No entiendo por qué me cuesta tanto que mi perra me obedezca. Me paso el día viendo vídeos en YouTube. He utilizado ya todos los tipos de collar que existen. El de hierro de cadena, el de las púas, las correas cortas, las correas largas, los arneses... Pero es que no, no, no hay manera, no hay manera. Hoy voy a darte las dos claves más importantes para que puedas conseguir un perro obediente. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Vamos con el vídeo. Espera, espera, un inciso antes de empezar. Me gustaría que me demostrases que estás apoyando el canal. Quiero que lleguemos a los mil likes antes de las 48 horas de publicar este vídeo. Si lo conseguimos, la semana que viene voy a realizar un sorteo con una correa de adiestramiento como la que estoy utilizando en estos momentos para entrenar a Lola. Vale, y una cosa muy importante también. He decidido que vamos a tener una comunicación bidireccional más fluida a partir de ahora en los vídeos. Quiero facilitarlo. Al final del vídeo te voy a explicar cómo vamos a hacerlo. Vamos a abrir una nueva sección en la que tú, que estás al otro lado de la pantalla, vas a poder comunicarte de una manera mucho más fácil y más directa conmigo. Al final te lo explico. Y ahora sí, vamos con el vídeo. También lo he llevado a un adistrador. Estuvo en la escuela cuatro semanas aprendiendo. Y vuelve y seguimos igual. Para mí que mi perro es un necio. No aprende. No puede aprender. Miguelón decía que había llevado a su perro a entrenar, pero que no le hacía ni caso. ¿Por qué? Pues porque no había seguido implementando las estrategias y las técnicas de entreno que le habían enseñado al perro en la escuela. Miguelón lo que pretendía era encontrar un efecto parecido a cuando llevas el coche al taller. Te lo devuelven arreglado y tú no tienes que hacer nada. Con el perro no funciona así. Si realmente quieres tener un perro obediente, has de estar dispuesto a trabajar codo a codo con él y prácticamente a diario, al menos durante una temporada. Hoy voy a darte la clave para que puedas realizar el entreno sostenible a lo largo del tiempo prácticamente sin darte cuenta. Ahora, eso sí, los resultados no van a llegar de la nada ni por arte de magia. Tampoco viendo un vídeo de cinco minutos te lo vas a tener que currar bastante más. Ahora voy a hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a trabajar con tu perro hasta conseguir los objetivos que quieres? ¿O prefieres seguir con un perro desobediente que no puedes soltar, que no puedes pasear tranquilo porque es tira de la correa o porque se pelea o te da un montón de problemas? Es que tengo mala suerte con los perros. El primer perro que tuve me lo dieron con seis años. Y claro, ya a esa edad ya no se puede entrenar un perro con seis años, ya me dirás. Y luego encima van y me regalan otro, un nórdico de esos que tampoco, eso claro, eso no se puede entrenar un nórdico porque eso lo sueltas y se va. No hace caso, nunca hace caso un nórdico. Es un perro que nunca se puede soltar. Porque mira que he probado todo también con él. Miguelón, déjate de excusas. Independientemente de la raza o de la edad que tenga tu perro, puedes conseguir mejoras muy significativas en base a un entreno bien estructurado con cualquier ejemplar. Recibo muchísimas preguntas a diario. De hecho, hay días que recibo más de 100 preguntas del tipo Manuel, mi perro se escapa. ¿Qué hago? Manuel, mi perro ha mordido a tres personas, se pelea constantemente con los otros perros y cuando lo dejo solo en casa, me la destroza. Dame un consejo. Por favor, necesito un tip para que no tire de la correa. Manuel, ¿cómo lo hago para que me dé la pata? Lo he probado todo y no lo consigo. Entonces, ¿cuáles son las claves para conseguir los resultados que la gente espera, Manuel? Porque lo que te están diciendo son cosas muy diferentes. No van a hacer todos lo mismo. Vale, pues vamos a ver las claves. La clave número uno. Necesitas una estrategia efectiva que te lleve hacia el resultado. No puedes estar dando palos de ciego y probando cosas sin sentido. Esta estrategia para cosas simples puede ser tan sencilla como visitar un tutorial en YouTube y seguir los pasos que te da. Pero también puede ser que requieras de una estrategia muchísimo más compleja, especialmente cuando se trata de la resolución de problemas de comportamiento. Lamento decirte que si ese es tu caso, necesitas que un profesional diseñe un plan de intervención y una estrategia adecuada al problema que tienes. Recuerda la pregunta de antes. ¿Estás dispuesta o dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para conseguir tus objetivos? ¿O preferes una vida llena de insatisfacción y frustración junto a tu mascota? La segunda clave, no menos importante que la primera, es que trabajes en el plan de manera constante y sostenible en el tiempo. Esto requiere que hagas un trabajo con tu perro, especialmente en las fases iniciales, prácticamente a diario. Pero no te preocupes, voy a compartir contigo la manera que he encontrado a lo largo de mis años de experiencia para que los entrenos puedan ser realmente sostenibles en el tiempo y efectivos. Mi propuesta es una propuesta cualitativa, no cuantitativa. No quiero que inviertas más tiempo del que inviertes cada día con tu perro. Lo único que quiero es que inviertas en la calidad de esa relación que tienes con tu perro. Me voy a explicar mejor. Si yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás paseando a tu perro cada día? Y me contestas, una hora. Si yo te digo, vale, a esa hora le vas a añadir media hora más para entrenar con tu perro, no va a ser sostenible en el tiempo. Mi propuesta es que, durante esa hora, cojas un cuarto de hora y lo dediques a la construcción de nuevos comportamientos de tu programa de entreno. Una vez tengas esos comportamientos construidos, lo que vas a hacer es, durante esa hora, emplearlos de manera aleatoria, cuando sea necesario. Por ejemplo, si le has enseñado a venir, pues es muy fácil. De cuando en cuando lo vas a tener que llamar, empleando las técnicas que has utilizado en el programa, en la estrategia de entreno. Le has enseñado más cosas, le has enseñado a hacer alguna habilidad, a sentarse, a tumbarse, a estarse quieto. Pues bueno, lo vas implementando a lo largo del paseo, a lo largo de la vida diaria del perro. De esta manera vas a conseguir que, durante toda la vida del perro, estés trabajando de una manera sostenible, que va a ser como una especie de entreno prolongado en el tiempo, una especie de puesta a punto. Esto es lo que tienes que hacer para que tu perro realmente te obedezca siempre. No hay más. Esta es la mejor manera que puedo proponerte para que realices entrenos sostenibles con tu perro, que inevitablemente van a desembocar en un perro obediente. Venga, pues hemos llegado al nuevo apartado de preguntas y respuestas. Últimamente he visto que no podía atender a todos los comentarios que se me están haciendo a diario, ni de lejos. Piensa que recibo más de 100 comentarios cada día. Y es viable, es imposible que os pueda contestar a todos, ni siquiera unos cuantos. Pensad que yo no vivo de YouTube. YouTube es un más a más, ¿vale? Yo tengo mi trabajo, trabajo 6, a veces 7 días por semana, y además grabo los vídeos que cuestan bastantes horas. Entonces, soy consciente que tenía desatendidos los comentarios. En cierta manera, estaba dejando pasar muchos comentarios. La razón principal era una falta de tiempo, aunque a veces también os he de decir que me hacéis preguntas, que la respuesta es muy compleja, y que no me dais la información necesaria para que yo os pueda comprender. De todas maneras, vamos a intentar solucionarlo. Claro, es evidente, no puedo contestaros a todos. Lo que vamos a hacer es que, en este apartado de preguntas y respuestas, en esta sección, os voy a hacer una o dos preguntas cada día, y vosotros me vais a poder responder, o vais a poder poner vuestras inquietudes, y durante el primer día voy a estar muy pendiente de vuestras respuestas. De manera que, en el siguiente vídeo, en el siguiente apartado de preguntas y respuestas, además de haceros una nueva pregunta, voy a poder orientaros, y voy a poder dar respuesta a muchas de las cosas que me estabais preguntando, ¿vale? Durante, sobre todo, repito, voy a atender muy bien las preguntas que se me hagan durante el primer día, ¿vale? Pensad que en el canal hay más de 100 vídeos, y yo no puedo estar atendiendo esos 100 vídeos cada día, revisándolos, es prácticamente, es viable, no es viable, es imposible, ¿vale? Así que vamos a hacerlo de esta manera que os acabo de explicar. Venga, pues vamos con la primera pregunta de hoy. ¿Cuál de los dos puntos que hemos tocado en el vídeo, piensas que necesita más mejora en tu caso, y qué piensas hacer al respecto? Cuéntamelo, déjamelo abajo en comentarios, que me lo voy a mirar, y lo comentaremos en el próximo vídeo. Y la segunda pregunta de hoy. ¿Cuál es el problema más urgente, que necesitas solucionar con tu perro? También déjamelo abajo en comentarios, que lo voy a tener en cuenta para próximos vídeos, para preparar una respuesta en condiciones. Visita el apartado de ebooks de mi página web, en él vas a encontrar programas de entreno, estructurados, que te van a ayudar a alcanzar los objetivos con tu perro. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho, lo compartas con tus amistades. De esta manera, me ayudarás a que el canal siga creciendo, y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!